¿A dónde nos llevará este viaje con Juan Reynoso? Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la conferencia y también la presentación del nuevo técnico de la selección peruana, y estamos hablando de Juan Máximo Reynoso. El cabezón asume el desafío más importante de su carrera como técnico, y en el video de hoy vamos a comentar algunas declaraciones de la conferencia de prensa, qué es lo que tendría en mente en esa prominente cabeza para el futuro de la selección, y sobre todo con qué se encuentra, cuáles van a ser los desafíos del nuevo entrenador, cuáles son los cambios que podría proponer, y a estas alturas da lo mismo hablar si fue la mejor opción o no, pero de todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a nuestros amigos de Boquitas Perú, una empresa que vende plantas carnívoras, las mismas que pueden desaparecer las moscas de tu casa, y que puede ser la primera responsabilidad de los pequeños de la casa. Ahora que se viene el día del niño, aprovecha en dar un regalo fuera de lo común. Puedes encontrar a Boquitas en sus redes sociales que aparecerán en pantalla, y si dices que vas de parte de Fanodric, te dan un regalo especial. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Juan Reynoso llega a la selección peruana, y un técnico nacional vuelve a tener una oportunidad de dirigir al equipo de todos, después de 7 años al mando de Ricardo Gareca, y otros 4 al mando de Sergio Marcarián y un breve tiempo Pablo Bengochea. Desde la época de Chemo del Solar, que en Videna no se apostaba por un técnico local, y eso es lo primero que deja una mala espina, porque el último recuerdo no es para nada bueno. Sin embargo, hay credenciales para confiar en el trabajo de Juan Reynoso, ha salido campeón múltiples veces en el torneo peruano, pero definitivamente ese no es su mayor logro. La razón por la cual le han dado la confianza de ser el nuevo entrenador de Perú, es por el título que consiguió en Cruz Azul, siendo campeón del fútbol mexicano con un equipo que no campeonaba hace no sé cuánto tiempo. Reynoso rompió la maldición, y terminó de consagrarse como el técnico peruano mejor posicionado a nivel internacional. Bueno, el único a decir verdad. Lo cual hace un paralelismo con lo que encontramos de Chemo en el 2007, cuando ya destacaba en la Universidad Católica de Chile. Aunque obviamente el éxito de Reynoso fuera de estas tierras ha sido mucho mayor. Y vamos a ser sinceros, el cabezón Reynoso no es un técnico que despierte mucho optimismo. Lo digo porque no siento que haya una gran expectativa por lo que pueda ser. Después de 7 años al mando de Ricardo Gareca, y de una época histórica para la selección peruana, la valla le iba a quedar alta para cualquier entrenador que venga. Sin embargo, siento que, después de haberse mencionado tantos nombres de técnicos extranjeros, el de Reynoso no era el primero en la consideración de los hinchas. Y en el tema de imagen, yo siento que las marcas están jalándose un poco los pelos, porque a nivel mediático Reynoso no genera tantas expectativas en este comienzo. Después, si los resultados acompañan, eso pasará a un segundo plano. Pero de buenas a primeras, Reynoso no ha despertado pasiones, pero eso es solamente un detalle. Cuando Ricardo Gareca llegó, tampoco había un gran entusiasmo, como sí lo recuerdo cuando firmaron a Sergio Marcarián. Ahora, de más está decir que yo no estaba de acuerdo con la designación de Reynoso, aunque eso no importe mucho. Igual, el programa se llama La Opinión que no pediste y mi opinión la tengo que dar. Definitivamente no era mi primera opción y tampoco estaba en mi consideración de candidatos. Yo hubiera preferido a Hernán Crespo, a Geince, al Tata Martino o incluso a Becachese. Pero si algo tengo que reconocer es que Reynoso ha llegado por recomendación de Juan Carlos Oblitas. El ciego es el primer convencido de que es el candidato ideal para continuar lo bueno que hizo Ricardo Gareca. Difícilmente podrá superarlo, pero el ciego confía que es el momento de Juan Reynoso y en ese aspecto tengo que darle un poco de confianza, porque Oblitas ha demostrado ser un tipo que entiende bien cómo tomar estas decisiones. En su momento cuando nombró a Ricardo Gareca, la gran mayoría tampoco estaba de acuerdo. Yo, por ejemplo, prefería a Pinto, que había llegado a cuartos de final del Mundial con Costa Rica, y que en ese momento estaba libre. Oblitas prefirió a Gareca y el tiempo terminó demostrando lo acertado que estaba. Esperemos que el ciego no le haya fallado la puntería esta vez y vuelva a acertar con Juan Reynoso. Un entrenador del que se dicen muchas cosas, como que es antipático, que no lo soportan mucho tiempo en ningún lado, que no tiene el manejo de grupo que sí tenía Ricardo Gareca y que es indispensable en una selección nacional tener manejo de grupo, es incluso más indispensable que ser buen estratega, porque hay que convencer a un grupo humano que se va a juntar dos partidos cada cierto periodo de tiempo. No se trabaja igual en clubes que en selecciones. Y en ese aspecto Juan Reynoso había dejado una imagen poco simpática en el pasado. Como técnico de la U vivía peleándose con la prensa, cuando fue técnico de Melgar se le recuerda por haber dirigido con los bolsillos afuera, como modo de protesta diciendo que el título ya estaba comprado por los rimenses. Cuando recibió el premio a campeón decidió no saludar a Edwin Oviedo, lo dejó con la mano estirada, un desplante de una persona que se había ganado la fama de déspota, también de malcriado. Das la coincidencia que Oviedo jamás lo habría contratado a Reynoso, pero Agustín Lozano sí. Y a propósito de todas estas memorias del pasado, Reynoso hace hincapié de que el tiempo inevitablemente cambia a las personas y él insiste en que este desafío lo agarra Maduro. Hace mucho énfasis en esto, de que no piensa ser el Juan Reynoso del pasado y nos deja entender que hay una evolución en su carrera de entrenador, pero también como persona. Sabemos que Reynoso en el pasado no era tan amigo de la prensa, pero entendiendo que está dirigiendo la selección nacional y que la misma federación peruana tiene múltiples compromisos con múltiples patrocinadores, no le van a permitir el hermetismo al que estaba acostumbrado antes. Y sobre todo él menciona que sabe que en estas épocas de redes sociales es importante darle una respuesta al público. En ese aspecto, Reynoso da señales de bandera blanca y de que no llega con la intención de pelearse con la prensa, aunque obviamente esto es el comienzo. Ha llegado con una sonrisa y no con discurso dictatorial. Afirma de que va a respetar todo lo anterior que se venía haciendo con Ricardo Gareca. Y lo dice también porque entiende que el periodo de Gareca ha sido indispensable para este nuevo proceso que le toca asumir. A diferencia de otros entrenadores del pasado, Reynoso la va a tener mucho más fácil. Y no lo digo solamente por el nuevo formato de eliminatorias, donde van a clasificar 6 y medio. Sino por el hecho de que encuentra una realidad del Perú muy distinta a la que encontró Ricardo Gareca, a la que encontró Marcarián, a la que encontró Chemo del Solar. Y así nos podemos remontar muy en el pasado. En el 2015, cuando llegó Gareca y su comando técnico, encontraron un terreno baldío. Durante este periodo de tiempo se encargaron de aplanarlo y algo dejaron construido. Por esa misma razón, Reynoso va a encontrar una generación de jugadores, quizás no tan brillante como épocas pasadas, a nivel individual me refiero, pero que como colectivo se acostumbraron a pelear por cosas importantes. A Reynoso se le preguntó por esa frase de Ricardo Gareca, que dijo en su primera conferencia de prensa, de que creía plenamente en el jugador peruano. Hoy Reynoso dice que ya no es necesario reafirmar eso, porque el jugador peruano ya cree en sí mismo. Y esa es la principal cosecha de los últimos 7 años, y que Reynoso va a tener que sacarle provecho. Ya no encuentra un futbolista peruano con el autoestima por los suelos, que sale con cara de derrota a afrontar los partidos de visitante. Todo lo contrario, encuentra una generación de futbolistas, un plantel, que se ha acostumbrado a pelear por cosas importantes, que se ha acostumbrado a ganar y de pelear hasta la última fecha, de ser protagonista siempre. Entonces, el trabajo más complicado, Reynoso ya lo encuentra hecho. Ahora tendrá que convencer a los futbolistas de que su idea les va a permitir seguir peleando. Ese va a ser su primer desafío, poder llegarle a sus jugadores, que por obvias razones están con un hambre de revancha tremendo. Lo siguiente que se le facilita a Reynoso es el formato. En este aspecto, Ricardo Gareca logró dejar a Perú quinto lugar en dos eliminatorias consecutivas. Hoy Reynoso tiene una eliminatoria que clasifica del primero al sexto y al séptimo le da opción de repechaje. Con lo cual, el cabezón tiene una tarea más sencilla. Haciendo menos puntos de lo que hizo Gareca en estas dos eliminatorias, puede pelear hasta la última fecha. Es un desafío menos complicado del que han afrontado todos los entrenadores en el pasado. Pero eso no significa que vaya a ser fácil. Para nada creo que la próxima eliminatoria vaya a ser fácil. Soy el primero que insiste en que antes de Gareca, el lugar de Perú en Sudamérica era el puesto 10, 9, 8 en el mejor de los casos. Y el principal temor es que en esta nueva eliminatoria, Perú regrese a esa realidad. Acá Reynoso tiene que tener algo muy claro. Es el desafío más importante de su vida, eso lo sabe. Pero por la misma razón que ahora hay más cupos al Mundial, la consecuencia lógica es que quedarse afuera es un fracaso catastrófico. Y a Juan Reynoso se le acabaría la carrera como técnico. Y Reynoso en este momento ya había logrado salir de las fronteras peruanas, cosa que muy pocos técnicos han podido hacer en la historia. Asume este desafío porque siente que está en el mejor momento de su carrera para hacerlo. Las oportunidades son mayores, pero al ser un proceso nuevo, va a tener que haber un periodo de adaptación, tanto del entrenador a los jugadores como de los jugadores con el entrenador. Y esperemos que ese proceso sea lo más rápido posible. Para eso Reynoso va a tener que proporcionarles una figura y un esquema familiar a lo ya ofrecido por Ricardo Gareca, entendiendo que no va a tener mucho tiempo de trabajo. Ahora nada más juega un amistoso con México y las eliminatorias arrancan en marzo. A diferencia de Gareca, que tuvo la Copa América de Chile, él no va a tener esa Copa América previa para ir probando el equipo. Y de todas maneras, en la era Gareca, las Copas América fueron un excelente catalizador. Ahí empezó a construir sus equipos, ahí también empezó a integrar nuevos elementos. Reynoso no va a tener esa oportunidad, por lo que de buenas a primeras tendrá que ser lo más familiar posible. En el trato con los jugadores se va a notar una diferencia con Gareca, pero la familiaridad tendrá que ver con lo táctico, aunque inevitablemente tendrá que ponerle su sello a ese equipo, seguramente incorporando nuevos elementos, de los que podemos hablar en un próximo video, cuáles son los jugadores que llegarían a leer a Reynoso y cuáles dejarían de tener participación. Entendiendo los gustos y criterios de Juan, a finales de agosto tendría que dar su primera lista de convocados para el amistoso de septiembre ante México, con lo cual ya podremos irnos dando cuenta cómo viene la mano. De repente hay más de una sorpresa con jugadores fijos en la era Gareca que él decide borrar. Hay criterios que se tendrán que respetar. Y en un próximo video especulamos más con los nombres que llegarían y se van, basándonos en lo que Reynoso ya ha declarado, que no le gusta tanto ese jugador bajito y pericotero, y que prefiere equipos muy físicos, para marcar, para correr bastante los 90 minutos, porque si tenemos que hacer una simplificación de lo que es el fútbol para Juan Reynoso, es un técnico pragmático que muchas veces defiende con bloque bajo, pero además es un técnico que prioriza mucho el músculo en sus equipos. Ahí podemos encontrar una diferencia con Gareca, que priorizaba más la técnica del futbolista, lo cual no significa que en la época del Tigre no se trabajara la parte física, tampoco a ese extremo, pero Gareca apreciaba más la técnica que el músculo, distinto Reynoso. Inevitablemente las comparaciones se van a ir presentando en el tiempo, Reynoso reconoce la importancia de lo que ha dejado Ricardo Gareca, se le preguntó también cuál sería su plan de trabajo, se le nombró los microciclos, lo cual no escuchábamos desde la época de Marcarián, que estábamos tan acostumbrados a que el mago haga microciclos donde convoque jugadores del torneo local, para que entrenen un rato en la videna, conversen con el comando técnico y demás. Así convocó a casi todo el fútbol peruano. A propósito de eso, Reynoso dijo que eso se tendría que ajustar con el calendario que tiene la selección peruana, inevitablemente va a conversar con los técnicos de los clubes, y también mencionó que para él es importante contactarse con los jugadores de ascendencia peruana, que están regados por el mundo, y hacerle saber que desean contar con ellos, y que pueden ganarse un nombre importante en el fútbol peruano, como en su momento lo hizo Lapadula, que de lo único que se debe arrepentir es de no haber llegado antes. El precedente de Gianluca en ese aspecto, es muy bueno para convencer a otros chicos nacidos en Europa, que quizás nunca pisaron el Perú, y que además mastiquen el español, pero hay un precedente importante con Lapadula, y se puede ir reforzando a la selección peruana con nuevos jugadores. Ya se habló de Alexander Robertson, por ejemplo, apareció Oliver Sone, que es un chico que ya juega en la primera división de Dinamarca, al que según se dice todavía la federación no lo contacta, pero ya deberían ayudarlo con sus papeles, porque el muchacho ha dado claras señales de querer formar parte, juega de lateral izquierdo como lateral derecho, algunos dirán que es muy rubio para jugar en la selección peruana, pero no importa, tiene la predisposición, y ya está jugando en la primera de Dinamarca, a diferencia de Robertson que todavía está en las reservas del City. La selección peruana del futuro, inevitablemente tendrá más repatriados que Lapadula. Ya hay un área de trabajo específica en la selección peruana, que es liderada por el uruguayo Pablo Bossi, la misma que se creó a raíz del caso Lapadula, y cómo se nos pudo escapar ese jugador tanto tiempo. No se puede volver a repetir, y ahora se entiende que el scout es indispensable. En este aspecto, Reynoso también se muestra abierto a poder nacionalizar jugadores para ampliar el universo de futbolistas, siendo él un entrenador al que siempre se le ha caracterizado por hacer rotación. Esto en una selección es menos viable porque no se juega todos los fines de semana. Y en cuanto al estilo, algunos temen de que vuelva a Perú una selección ratonera como en las épocas de Marcarián. Un detalle a tener en cuenta es que el Cruz Azul de Reynoso salió campeón en México, y la gran mayoría de partidos los ganó por 1 a 0. No es un fútbol espectáculo como algunos podrían gustar, aunque lo de Gareca tampoco lo era. La principal diferencia que encontraría entre Reynoso y Gareca es que el primero es más pragmático, mientras que el Tigre se adaptaba a los rivales. Y ya que las comparaciones son inevitables, hace unos días Lieberman mencionó que la llegada de Reynoso al fútbol peruano significaba una involución, en contraste con lo que había sido leer a Gareca. Y de eso podemos entender que Perú no habría dado un salto de calidad contratando a Reynoso. Y en ese aspecto estoy algo de acuerdo. Muy lejos de sumarme al entusiasmo, siento que la Federación Peruana ha contratado a un Juan Reynoso con la intención de mantener lo hecho por Ricardo Gareca. No sé en qué aspecto Reynoso pueda mejorar lo que ya se venía haciendo. Algunos dicen que en materia defensiva le podría dar un crecimiento importante a la selección, aunque la selección ya venía siendo sólida defensivamente en el último tramo con Gareca. Le costó encontrar la pareja de centrales, pero después del último partido con Brasil, jugó 10 partidos oficiales, contrató a las selecciones de Conmebol y un repechaje, y Perú apenas recibió 5 goles. Esa es la razón por la cual peleó hasta el último partido, porque se volvió sólido en el fondo. Reynoso tendría que continuar con esa labor que ya se venía haciendo bien. Seguramente regresarán algunos nombres, pero en ese aspecto me parece que el punto más bajo del equipo de Gareca en el último tramo fue el medio campo, en la labor creativa, porque en la labor defensiva, tanto Aquino como Tapia, cumplían en gran nivel al igual que la defensa, que para mí fue el punto más fuerte de Perú en el cierre de eliminatorias. Lo que fallaba en la selección era la creación de fútbol, dependíamos mucho de la individualidad de los tres de arriba. Perú necesitaba generar juego, y no sé si Reynoso es el técnico más indicado para darles a mejor a Perú. El tiempo dirá si me equivoco o estoy en lo correcto, nadie es dueño de la verdad, pero no siento que Perú haya dado el salto de calidad que merecía después de leer a Ricardo Gareca. Siento que la apuesta de Agustín Lozano y también de Juan Carlos Oblitas es haber encontrado un técnico para preservar lo hecho. Y esto ya lo he mencionado antes, me parece que apuestan por Reynoso por el mismo hecho de que hay más cupos y que por eso sienten que no necesitan invertir tanto en el sueldo de un entrenador porque al fin y al cabo puede clasificar hasta el 70% de Conmebol. Entonces, ¿para qué vamos a gastar en uno de los mejores pagados de Sudamérica? Eso es algo que sigo creyendo, me parece que han querido ahorrar gastos, porque sienten que ahora el desafío es menor. Y cuidado, porque antes de Gareca el puesto de Perú en Sudamérica era el 8, 9 o 10. Y eso ahora significa quedar fuera. Nadie tiene una bola de cristal para ver el futuro, habrá que acompañar los acontecimientos para ver cómo recibe el plantel de jugadores a Juan Reynoso y también a su equipo de trabajo porque no es solamente el cambio de entrenador, cambia todo. El preparador físico, los psicólogos, la gente trabajando en los entrenamientos, es un nuevo ecosistema para una generación de jugadores que ya estaba acostumbrada a algo. Lo que sí me parece es que Reynoso se puede favorecer bastante de haber encontrado una generación de futbolistas que no se conforma con poco, que está acostumbrada a pelear por mucho y que además en este momento tiene mucha hambre de revancha. El triunfo de Reynoso será el triunfo de todos, independientemente si nos gusta o no como entrenador. Eso ya es cosa del pasado. En la foto final Reynoso posó con varios ex compañeros de su época de la generación de Oblitas como el Zancudo Olivares, el Conejo Rebocio, Juan Jairo, el mítico Chorri Palacios y también se hizo presente Waldir Saenz. Una generación de futbolistas que se quedó muy cerca del Mundial por diferencia de goles no fueron a Francia 98 y esa fue la espina clavada de esa generación como para nosotros más jóvenes lo ha sido el Mundial de Qatar. Y queda obviamente la sensación de una revancha de aquel proceso porque está Oblitas y está Reynoso el que fuera entrenador y el capitán ahora tomando las riendas de la selección peruana. Aunque Reynoso insiste en no ver esto como una revancha sino que es una nueva oportunidad que presenta la vida. Esperemos que el cabezón pueda encontrar el respaldo de los referentes de la selección también de los dirigentes y si los resultados acompañan la opinión pública lo va a saber respaldar porque esto es así. Pero lo más importante es que sea el hombre ideal para acompañar el cambio generacional de Perú y también hay que ver cómo trabaja en la mejor integral del fútbol peruano. Reynoso menciona que lo va a hacer hasta donde se lo permitan tampoco quiere llegar y meter su cuchar en todo porque sabe que no será bien visto y no es momento de ganarse enemigos pero se entiende que Oblitas ahora que tiene un control mayor sobre el fútbol peruano tendrá también que trabajar con Reynoso para que se puedan ver cambios también a nivel del torneo local lo cual sigue siendo una deuda en el tiempo. Ya para cerrar insisto en lo mismo esperemos que a Juan Reynoso lo acompañe en los buenos resultados porque el éxito de él será también la felicidad de todos los peruanos. Y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento ahora dime tú en los comentarios y pensando en un próximo video quiénes crees que son los futbolistas que se van a sumar a la selección al mando del cabezón Reynoso y quiénes crees que dejarán de ser convocados házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo y lo tomaré en cuenta para un próximo video no olvides suscribirte si aún no lo has hecho en este canal de contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar y así mucho más que decir me despido y como siempre ¡Arriba Perú!